Vamos a situarnos en Sacaba, a tan solo 50 metros de la avenida Circunvalación, a media cuadra de esta avenida. Es una casa a medias aguas, sobre un terreno extenso en superficie. Atención al precio, 250 dólares por metro cuadrado. Estaremos destacando características, detalles de esta muy buena propuesta de casa a la venta en Sacaba, ubicada a media cuadra de la avenida Circunvalación. La ubicación precisa también, la ubicación precisa, exacta, la tendremos para usted. Gracias por acompañarnos, sea bienvenida, bienvenido amigas y amigos de todo el país. Estamos empezando, soy Marcela Gandarillas y junto a Carlos Sillanes estamos listos para comenzar esta presentación a nivel nacional, Carlos. ¿Qué tal queridos amigos? Reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de Mave. En esta ocasión desarrollaremos información precisa y completa de esta casa ubicada en Sacaba. A simplemente pasos de la avenida Circunvalación. Presentamos Casa Medias Aguas en venta, ubicada en Sacaba. Vamos revisando imágenes de algunos ambientes. En total encontramos tres cuartos, tres dormitorios que deberían hacer. También la sala es esta, baño, cocina y cuarto extra. La cocina con cajonería baja de madera. La ubicación es Sacaba y a tan solo media cuadra nos ubicamos de la avenida principal Circunvalación. La casa está a este precio, 250 dólares por metro cuadrado. La superficie, cuál es importante, es extensa la superficie del terreno. 786 metros cuadrados, 786.27 metros cuadrados con tanque de agua y depósito subterráneo de agua. Sí, la oferta está vigente y es para usted. Importante mencionar que se acepta financiamiento bancario, cuenta con documentación en orden, todos los servicios instalados, incluido el gas domiciliario. Atención, estaremos también destacando información respecto a la ubicación precisa en instante. Su ubicación exacta, precio, 250 dólares por metro cuadrado. Excelente acceso a transporte público. Teléfonos de contacto con el propietario. Casa Medias Aguas en Vigta, en Sacaba. 685-4595. Presentamos la ubicación exacta de esta casa ubicada en Sacaba. Esta vendría a ser su ubicación exacta. Como podemos observar en el mapa satelital, se encuentra a tan solo pasos de esta avenida principal, muy concurrida, la avenida Circunvalación. Realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante. Este vendría a ser el perímetro de la propiedad. bastante extenso, con amplia superficie. La zona cuenta con excelente acceso a transporte público. A simplemente poca distancia, como en una cuadra aproximadamente, se encuentra el poliseo cerrado de Sacaba. Casa a la venta con amplio garaje para más de 5 vehículos. Recuerde, el precio de su pantalla es 250 dólares por metro cuadrado. La vemos una vez más para usted y la familia. Oferta de gas en venta en Medias Aguas Ubicada en zona este de Cochoamba, a tan solo 50 metros de la avenida principal Circunvalación, en muy buena ubicación, con amplio terreno de 786.27 metros cuadrados y frente de 15.10 metros. Cuenta con 3 dormitorios, sala, baño, cocina y cuarto extra. Amplio garaje para más de 5 vehículos. Con muy buen acceso a transporte público, se acepta financiamiento bancario. El precio, 250 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario. Así hemos presentado información muy importante, atractiva de esta casa, Medias Aguas en Sacaba. Recuerde, oferta vigente. En este momento puede comunicarse con el propietario para más información. Negociar el precio. Recuerda que se puede vender con financiamiento bancario ubicada a tan solo 50 metros, media cuadra de la avenida Circunvalación. De esta forma nos despedimos. Hasta pronto amigos y amigas de todo el país. Carlos, hasta una próxima oportunidad. Gracias queridos amigos, por su atención, será hasta una próxima oportunidad. Permiso. Oferta de gas en venta en Medias Aguas. Ubicada en zona este de Cochohamba, a tan solo 50 metros de la avenida principal Circunvalación. En muy buena ubicación. Con amplio terreno de 786.27 metros cuadrados. Y frente de 15.10 metros. Cuenta con tres dormitorios. Sala. Baño. Cocina y cuarto extra. Amplio garaje para más de cinco vehículos. Con muy buen acceso a transporte público. Se acepta financiamiento bancario. El precio. 250 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario.